¿Te tocaron el pie en el penal o no? No, el penal, el penal. Si el árbitro lo cobra enseguida por el ruido, porque me da justo en los tapones y se escuchó muy fuerte el ruido, por eso el árbitro cobra enseguida el penal. El público más duro de visitante. Así que en Argentina fuimos a jugar con la Ferrer, un equipo que tiene mucha gente, y ahí sí la pasé mal, la pasé mal. Voy a, digamos, empatando, perdiendo, no me acuerdo, y si me mueve, si hago una pelota, voy a sacar el lateral rápido, y cuando me voy a sacar siento que me escupen, ¿viste? Así, tenía el alambrado pegado, ¿no? Y me doy vuelta, aunque yo estaba re caliente, me doy vuelta así, y cuando doy vuelta, claro, el padre tenía al nene, o un nenito de cinco años, estaba así, y el nenito escupiéndome así. Yo lo miré como está, y el padre, el padre, imagínate, escupiándome, y el nenito así, escupiéndome, cinco años tenía así en el alambrado. ¿Qué le vas a decir? Yo me doy vuelta rápido, ¿viste? ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Pero me quedó grabado. La Católica cumplió los 80 años, que es seleccionada para jugar el aniversario contra el equipo del 97, contra el del 87. De hecho, tengo esa camiseta, tengo el short, tengo las medias, tengo todo. Qué lindo, qué lindo eso. No se da todos los días, pasa muy pocas veces que uno, tanto así como en Católica, yo soy hincha de River, ¿viste? En Argentina. Y también, yo como yo soy muy fanático, y también, yo me pongo de tu lado, y digo, era mi sueño, o es mi sueño, de estar ahí, salir short, de jugar ahí en la cancha de River, en el monumental. Y sabemos que es difícil, que no se le da a cualquiera. No tuviste la suerte de estar, compartir camarín, conocer jugadores, eso es impagable. O sea, justo ese cuadro, bueno, esa foto, la hicimos en México, fue en la playa de México. Miro porque justo estaba mi señora, que estábamos mateando también. Así que, nada, justo esa fue una sesión de fotos que hicimos antes del casamiento, creo que fue. porque yo me casé en el 2018, diciembre del 2018. Y esa fue una sesión de fotos que hicimos. A Chú, a Chú, a Chú, a Chú se me la dan a pegar. Dudé en el año, ya me miraron así, me miraron en el año 2018. ¿Te vas a quedar sin mate? Ya me miraron raro, viste. Hola, amigo. Saluda. ¿Cómo te llamás? Tomás. Sí, ¿cómo te llamás tú? Gastón, Lescano. El gato. Tu papá dijo que era de la U. Es mentira. No, de la católica. Era católica. Canta. Está bueno. Me encanta. Veo, veo, veo. Eso. Bien. ¿Quieres gran aporte para la católica? Eres un hombre con tu person que tiene, bien sencillo, así que cuando vengas por Cochrane, aquí te esperamos, amigo, con los brazos abiertos. Dale. Sí, sí, se anda preparando el cordero nomás. Un abrazo. Chau. Hasta la próxima. 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 Gracias.